¡Soy amigos! ¿Cómo me invito a la cintura de la vía? Y en este vídeo vamos a estar haciendo streamers mapping a las dos líderes del clan de las chicas interesadas A la señorita Suisi y a Claudia Primero me voy a cambiar de skin Vamos a ponernos en modo anónimo Modo anónimo activado Y después haremos streamers mapping a las dos Pero ahora sin el modo anónimo Para otro vídeo de streamers mapping a las chicas Quiero que todo el mundo utilice el código ARTA Si no lo utilizas, estás muerto 30.000 likes en este vídeo Y ahora sí que sí ¡Ahora empiezan los juegos del hombre! Vamos a decírselo a María ¿Qué quiere ahora? Hola María Te vengo a decir una cosa súper fácil Voy a hacerle streamers mapping a la señorita Suisi y a Claudia Mmm... Raro es que lo vayas a hacer tú y no me hayas pedido nada Pero igual te digo que te estás pasando un montón Otra vez la vas a picar contra ti Bueno, simplemente te lo digo porque estás aliada conmigo Y ahora me voy a hacer streamers mapping Que va, que vengan Que quiero decírselos a ella Porque obviamente sigo en su plan Pero que eres un cabronazo Te estás pasando un montón Ah, bueno, pero no puedes decirles nada Lo que sí que os digo, gente Gente, por favor La última vez ya sabéis lo que pasó con Arta del streamer knife No hagáis streamers knife, gente Molesta un montonazo, de verdad Además, fastidiáis el stream Fastidiáis también a la gente que juega bien Así que si podéis evitar hacer streamer knife Pues bastante mejor Pero eso, gente Reglas de siempre Sin hacer streamers knife, por favor Vale, chavales La primera y otra silla de Claudia Es casa Otten sanitario Ahí están cuarentidas personas Let's go Chicos, como veis Me he cambiado de skin Y me he puesto en modo anónimo Porque si no, Claudia me hará así Ostras, tú los cascos Ostras, tú los cascos Y chicos, antes de todo Quiero recomendaros algo que vais a alucinar Seguramente todos hayamos abierto un archivo Y pum, errorazo Un error No puedo abrir el archivo ¿Cómo lo hago? Aquí, os traigo la solución Descarga Uniconverter Disponible tanto para Mac Tanto para Windows Este programa es alucinante Puedes convertir cualquier tipo de vídeo A cualquier otro Sin perder calidad Sin dificultad de utilizar Y es súper rápido Puedes descargar cualquier vídeo de YouTube Solamente con el link A cualquier otro Puedes grabar la pantalla Puedes hacer memes, gifs, lo que quieras Grabar vídeos en DVDs Descarga Uniconverter Y tu vídeo estará muchísimo más fácil Os dejo el link en la descripción Vamos a caer a Vamos a caer a acumulaciones airadas ¡Acumulaciones, chicos! Pues vamos a acumulaciones Creo que la vez pasada Cuando le hice streamer sniping También fue acumulaciones Vale, aquí está, chicos Aquí está, aquí está ¿No se da cuenta? Madre mía, que sí no se da cuenta Pues nada, chavales ¡Agranadazos! ¡Pues agranadazos, chicos! Solamente espera Que el otro pavo no venga, ¿eh? Tocadísima Tocadísima, hermano Tocadísima Mierda, mierda Estoy en la mierda No No, tío ¡Qué raro! No, chicos No vamos a hacer streamer sniping ¿Qué decíais? 126 de vida Es que si me quitan los materiales Pues, ¿qué quieres que haga, hijo mío? ¡Vamos, madre mía! ¡Qué liada, Claudia! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué liada, chavales! Soy un maldito pro Fijaros con qué escopeta iba O sea, me metí en un escopetado Y yo estaba muertísimo ¡Pero no, chicos! El Arta Game siempre gana A ver cómo reacciona esto Sí, encima me baila Bueno, chicos Tenemos aquí al Don Comedia del stream Este señor de aquí Es el Don Comedia, ¿vale? ¿Qué os parece? Vea que gracioso como baila ¡La, la, 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 la ¡Señorita Suisi! Pues, gente, vamos a caer en el seto, ¿vale? Pero, por favor, no me caes streamer sniping Por favor, por favor Es lo único que pido en el mundo Chavales, que si cojo ese cofre la mato 100%, chicos Si cojo ese cofre la mato 100% ¡Harta lo coge! ¡Harta lo coge! ¡Harta es Jesucristo! ¡Soy Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? ¡Pero bueno! ¿Qué pasó? ¡Pero bueno! ¿Qué pasó? ¡Mamaste, guacha! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, soy malísimo con esta escopeta ¡Soy malísimo con esta escopeta! ¡Soy malísimo con esta escopeta! ¡Pero la mato! ¡Sí, señor! ¡La segunda oportunidad para casa a todo el mundo! ¡A casa, aquel que más desharta! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡El streamer sniping tiene que caer donde yo caigo! ¡Claro! ¡Claro, como... ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, como si en directo tiene que caer donde yo caigo! ¡Chavales! ¡Es una de las señoritas, sí, sí! ¡Y esta sí que se va a enfadar! ¡Nos cambiamos de skin! ¡Y obviamente! ¡Nos vamos a quitar el modo anónimo! ¡Pues vale, gente! ¡Esta partida! ¡Mira, vamos a caer! ¡Pues mira! ¡En plataforma patituerta! ¡Sí, vale! ¿Qué está diciendo? Que va a ir a la plataforma patituerta, chicos Patituerta Vale, ahí está, chicos Sí, 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 es ella Es ella 100% porque tiene la misma skin Escucha, alguien No, una persona No puede ser porque siempre quedo tan mal Tocadísima Está tocadísima, chicos Está tocadísima ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡No! ¿Cómo? ¡Arta! ¿Pero qué hace? ¡Otra vez! ¡Arta! ¡Hasta que no se me naipin! ¡Madre mía! Vale, 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 chavales Tercera partida del vídeo Segunda de Claudia Ahora me pongo mi skin Y nos quitamos el modo anónimo Ahora sí que se va a dar cuenta De quiénes somos realmente ¡Vamos! ¡Arta! Tienes que pillar el loot Antes que ella ir ya Chicos, ¿veis normal el loot Que tiene esta chica? ¿Veis normal su loot? ¿Por qué yo no? Nadie, soy malísimo Sí, malísima Con el fusil de caza ¡Ah! ¿Qué me ha dado él? Perfecto No, 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 no Vale, se nos complicó La noche ¡Ven, vale! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Sé buenísimo, tío! ¡Es que está bien buenísimo! ¡Vamos! ¡A tu casa, Claudia! ¡Ahora entérate quién era! ¡El tío Sartagame! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Ah, que es harta! El de antes también era harta, ¿no, gente? El de antes O sea, ¿me estás diciendo? Vale, perfecto Harta Para nada te dije yo Que no quería que me hicieses más streamer snipe O sea, ¿no? ¡Tú! Tienes que venir tú aquí A hacer streamer snipe Encima con un loot De mierda Que me han matado De chorra Con el fusil de caza Porque eres de mando Y tienes que venir aquí A matarme Por segunda vez Porque ya me hiciste streamer snipe Y ya te dije Que no me lo hiciera Bueno, pues en plan Luego cuando te hagamos la venganza El clan y yo No te pongas No Chicas No sé qué Vale, gente Nos salimos Voy a invitar A la señorita Suisy Y vamos a hablar Muy seriamente Con harta ¡Chavales, chavales, chavales! Me acaba de invitar la Claudia Y seguramente Esté con la señorita Suisy ¿Pero qué pasa, Claudia? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? El otro día Me hiciste un poquillo De streamer snipe Así que he pensado En hacerte una venganza ¿Qué venganza me vas a hacer? Vamos a echar un pvp Venga, venga O sea, ¿quieres hacer un pvp? ¿Y la señorita Suisy Que me ha dicho Que le has invitado? Bueno, eso ya es otra historia Ah, bueno Que no se une, ¿no? No te quiere la señorita Suisy Hombre, la señorita Suisy Tiene cosas que hacer No como tú Que está siempre En la sala de Fortnite jugando Yo siempre ¡Hasta activado, tete! Pues Claudia Si te parece Mira, nos podemos apostar Dinero Dinero Yo creo que es que Dinero es que es muy común ¿No? Que nos apostemos En plan dinero A nadie le interesa Que nos apostemos dinero Mira, pues Si pierdo yo Voy a subir a mi canal Un vídeo Donde diga Literalmente Que tú eres la mejor Y que eres la mejor La mejor La mejor Mira, cambio Si gano yo Me vas a prestar tu cuenta Durante 24 horas ¿Cómo? Venga, Claudia Aceptar Bueno, venga Vale ¡Vamos! Perfecto, Claudia Es que vas a pillar, tío Es que necesito tu cuenta Chavales O sea, necesito tu cuenta Lo hacemos a A cinco rondas El que gane cinco Ahora, ya está Ha ganado Literalmente de una ¿Vale? ¿Te parece bien? Venga Perfecto Pues vamos a jugar a esto A ver quién no sabe hacer nada ¿Cómo? Claudia Eh, ¿cómo es la bolsa? Tío, que no sé dar balas No me gusta ver eso Madre mía, chicos No me lo quiero No me lo quiero No me lo quiero No me lo quiero, chicos Estoy literalmente A un fe de vida Madre mía ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Venga, a llorar A llorar Tú de llorería Bueno, Claudia Tú puedes tener High Lo que tú no tienes Es el low ground No, no, no No vas a ser tan rata De tirarme, tío No vas a ser tan rata De tirarme No, a llorar A la llorería Harta No llores Harta Chavales Cuarta ronda Chavales 2-2 Chavales Esto se tiene que remontar Sí o sí Harta Claudia ¿Dónde estás? Que no te veo No te creo, tío ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, ahora sí te veo Ahí estás Ah, que ahora tú eres La que tiene el low ground ¿No? Eres la dominante Del low ground Pero lo que pasa Es que a mí Jamás me vas a poder matar De caída Encerrada Ala, 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 ala No, ha salido Qué lista Qué lista Fuck Fuck Bueno, a ver A ver quién llora, eh A ver quién llora Bueno, chicos Chicos Y Claudia A lo mejor soy yo El que se va a palar A lo mejor soy yo El que se va a palar Bueno, a ver A ver quién tiene que subir el vídeo ¿No, harta? Ese se soluciona De un escopetazo Esto me vas a meter Un escopetazo Que no te lo quieres No puedes Chavales Última ronda Para mí, chicos Última ronda Para mí Y su cuenta es mía Bueno, pues Nos ponemos En el modo otaku Bueno, Claudia Tu cuenta Es mía Música 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 Gracias por ver el video.